12 el mediodía, 5 minutos, aquí sigue la W, nuestro numeral verdad en riesgo, numeral verdad en riesgo por. ¿Por qué? Pues Andrea, vamos a escuchar el testimonio de lo que está pasando con algunos de los magistrados de justicia y paz amenazados. Preciso cuando Salvatore Mancuso empieza a hacer revelaciones muy, muy delicadas sobre la realidad de la violencia en el país hace ya unos cuantos años. Por eso, numeral verdad en riesgo por. Buenas tardes, Andrea. Exactamente, Juan Pablo, buenas tardes y la invitación es a que se conecten en W Radio Colombia para conocer en detalle estas declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Recordemos que esto todavía se está haciendo en el marco de justicia y paz y mire usted que esto también demuestra que la justicia o estos casos todavía necesitan de más tiempo y por esta razón, según el mismo ex jefe paramilitar, es que está pidiendo pista en la JEP. Recordemos que esto sucedió la semana pasada en esta audiencia que tuvo con una de las magistradas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla y después de esta audiencia, pues esta magistrada recibió un panfleto amenazante que lo vamos a ir mostrando en este momento en pantalla, Juan Pablo, y si usted quiere, pues le digo qué es lo que dice este panfleto. Pues léame el panfleto, por favor, Andrea. Bueno, dice Valledupar, octubre dos mil veinte, señora Cecilia Olivella, magistrada, no se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso con cesar, contra estas personas de cesar, no comprometa su familia y la suya, no se las dé de berraca. O sea, están preguntando lo que no le corresponde, dice, tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias de nuestro comandante Mancuso que compromete AUC, Comité Nacional de Combatientes de las AUC. Imagínese usted esta amenaza. Y además, Andrea, mire, usted me perdonará, pero yo, aunque yo sé que esto no tiene que verlo uno con lo otro, encontrarnos con esto, con un tipo de amenazas como estas, cuando los hechos protagonizados por Mancuso, pues nos obligan a recordar terribles épocas del país, y preciso luego de un fin de semana en donde hubo una masacre en el departamento de Sucre, cinco personas muertas, ¿por qué? Por líos de tierras, por líos de tierras, que pareciera la historia repitiéndose, Andrea, como si no nos hubiera bastado la violencia hace 20 años por lo mismo, por defensa de territorio, por pleitos de tierras, por dominación y control por parte de unos pocos, la historia se repite. Y cuando uno ve que quienes están tratando de hacer justicia en el marco de esta historia, en el marco además de justicia, verdad y reparación, que hacía parte también del componente de justicia y paz, los amenazan y les dicen no pregunten, es absolutamente tenebroso y es indignante. Perdóneme, Andrea, que yo le pida que me repita el mensaje, pero es que no hay derecho, que los jueces que están tratando de hacer que se conozca la verdad y de que los responsables respondan, y que quienes resultaron afectados reciban el resarcimiento, sean amenazados. ¿Qué es lo que dice el panfleto que recibió la magistrada de Justicia y Paz? El panfleto, ustedes lo pueden estar viendo, obviamente tienen la letra y la ortografía muy mala, exactamente, pero entonces dice, señora Cecilia Olivella, magistrada, no se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso con Cesar, contra personas de Cesar, no comprometa a su familia y la suya, ni se las dé de berraca, estando preguntando lo que no le corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones a las audiencias de nuestro comandante Mancuso, que compromete a UC, Comité Nacional de Combatientes de las UC de Colombia, justo después de haber recibido la declaración del ex jefe paramilitar, muy grave. Increíble, increíble esta realidad. Bueno, eso es nuestro numeral, ¿verdad? En riesgo por, vamos a ir en segundos a leer los comentarios, ya vamos a saludar también a nuestros invitados, pero Paola, anticípeme lo que vamos a ver más adelante, ¿por qué podrían quedar desprotegidos los compradores de vivienda a quienes se les había anunciado un seguro, un seguro que era el anti-space, para evitar problemas como los del edificio space u otros que por problemas estructurales terminaron viniéndose abajo en Colombia? Sí, pues ya están desprotegidos, Juan Pablo, y precisamente por esa razón el gobierno nacional expidió la ley de vivienda segura, pero se demoró mucho tiempo en reglamentarla. El año pasado por fin lo hizo después de una lucha que además tuvieron las aseguradoras en el país y expidió esta norma para que entrara en vigencia, pero ahora lo que tenemos acá, lo que hemos conocido en SIGUELAW, es que se aplaza nuevamente la entrada en vigencia de esto que hemos llamado el seguro anti-space, que es precisamente para proteger a quienes compran vivienda, pero de eventuales sucesos como el que ocurrió en Medellín hace siete años con el edificio space o el que ocurrió hace tres años en Cartagena con el edificio Blas de Leso. Si esto llega a pasar en este momento, una persona compra un apartamento, una casa, y esto pasa, pues está absolutamente desprotegida, como lo están las hoy víctimas de estos dos casos que no han recibido ninguna, pues no los han reparado, ninguna reparación por parte de ninguna autoridad, ni en Medellín ni en Cartagena, y pues nuevamente se aplaza. Entonces por eso es que decimos que estamos desprotegidos, pero entonces los detalles después de la una de la tarde se los vamos a contar y vamos a hablar también con víctimas, Juan Pablo. Y Mauricio, los resultados del plebiscito en Chile. Vamos a irnos a Chile, vamos a analizar lo que eso significa después de una masiva votación que cambia la historia de ese país. Sí, señor, porque la gran mayoría del pueblo chileno aprobó el plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet. Recordemos que fue el régimen entre 1973 y 1990. Ganó el apruebo por un 78% con más de 5.885.000 votos contra un 21% de rechazo que constituyen 1.633.832 votos. Todos estos detalles y lo que significa esta importancia de la aprobación del plebiscito en Chile y que viene ahora porque tendrán que elegir o conformar un grupo de ciudadanos para que cambien esta constitución en este país austral. Aquí sigue la W12 del mediodía, 12 minutos en segundos. Nos vamos con los audios de los testimonios que está entregando Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz. Ya al final de la semana anterior habíamos tenido una primera pincelada de cómo Salvatore Mancuso revela delitos o crímenes en donde el Estado habría estado involucrado en el asesinato de civiles, en este caso el líder indígena en el norte del país. Vamos a revelar más y vamos a escuchar las voces de los magistrados preocupados por su seguridad. Una pausa muy cortica. Sigue la W. Bueno, Andrea, nos conectamos nuevamente. Numeral Verdad en Riesgo Por. ¿Por qué está en riesgo la verdad en Colombia? Verdad en Riesgo Por. En medio del llamado que hace Colombia entera pidiendo verdad, verdad, justicia y verdad. Escribe, arroba Beatrizita Tauro, numeral Verdad en Riesgo Por. Culpa de los poderosos que no quieren y nunca han querido que sepamos la verdad. Lo peor es que ya Mancuso ha hecho innumerables declaraciones. Lo han tildado de loco y mentiroso para desviar nuestra atención. Arroba César 63 a numeral Verdad en Riesgo Por. Que la justicia es para los de Ruana. Numeral Verdad en Riesgo Por. Arroba NJ dice, numeral Verdad en Riesgo Por. Período Electoral y arroba 8409 Darío dice, numeral Verdad en Riesgo Por. Algunos políticos que les interesa mantener sus curules en lugar de hacer política limpia. Andrea, ¿por qué está la verdad en riesgo? Está la verdad en riesgo por lo menos también en cuanto a las garantías para los jueces que están recopilando esa verdad. Recordemos entonces que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso está rindiendo nuevas declaraciones ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Y una de sus magistradas fue amenazada justamente después de esta audiencia. Le agradecemos a esta hora el magistrado Carlos Andrés Pérez, presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, quien nos atiende, para ponerle énfasis justamente al pronunciamiento que ustedes acaban de hacer como sala. Expliquemos, por favor, magistrado, primero en qué contexto se están dando estas declaraciones de Salvatore Mancuso. ¿Desde cuándo? Bienvenido. Gracias, Andrea. Un abrazo, saludo también a Juan Pablo y a toda la audiencia. Bien, estamos en una etapa muy importante en el Tribunal de Barranquilla, en la Sala de Justicia y Paz, que es la etapa de conocimiento. La semana pasada iniciamos con el encuentro de los postulados con los magistrados que dictaron sentencia frente a hechos que cometió una de las fracciones del Bloque Norte de las Autodefensas que operó en el Departamento del César. Esto es el Frente Mártir del César. Entonces, es importante porque hasta ahora ya se va aclarando la temática de los hechos por los cuales serán condenadas estas personas. El señor Mancuso aceptó su responsabilidad en ellos. Y por qué hasta ahora, se preguntarán ustedes, porque hasta la semana pasada se logró, luego de una carta robatoria que liberáramos a las autoridades norteamericanas, un convenio de conexiones virtuales con el señor Mancuso. Entonces, la semana pasada iniciamos y tan pronto la magistrada ponente instaló la audiencia, pues lo primero que hizo fue preguntarle a los postulados, incluido el señor Mancuso Gómez, su grado de compromiso, los hechos que habían revelado y si era cierto o no lo que se estaba ventilando en algún sector en el sentido de que se había omitido algún tipo de verdad en justicia y paz. Y pues el señor postulado contestó, tal como constan los registros, de manera clara, de manera precisa las preguntas. Y ese marco de preguntas fueron los que generaron una serie de amenazas que nos preocupa bastante y por ello hemos elevado el día de hoy una moción de rechazo a la forma como se pretende afectar la independencia judicial y le hemos solicitado a todos los estamentos del Estado que nos apoyen, que se establezca la verdad de estos graves hechos y que se garantice la seguridad de todos nuestros funcionarios. Le leo comentarios, Andrea, que están llegando con nuestro numeral Verdad en Riesgo Por. Numeral Verdad en Riesgo Por. Escribe a esta hora, arroba, bueno, esperemos un segundito, numeral Verdad en Riesgo Por, arroba Arnulfo Betancur. Numeral Verdad en Riesgo Por, lo más peligroso para nuestros jefes, nuestros jueces, perdón, y nuestras altas cortes es el narco. Bueno, es que meten de todo. Pero mira, a través de Facebook también escriben Rolando Silva Larcón, Verdad en Riesgo, lo que ha ocultado la justicia para no señalar a aquellos que gobiernan, todos implicados en narcotráfico. Gustavo Pérez escribe también en nuestro Facebook Live, no son nuevos, son hechos engavetados por políticos paracos. Numeral Verdad en Riesgo Por. Tenemos los audios y en segundos también los vamos a estar presentando a través de nuestro Facebook Live, pero continúe, Andrea, con su invitado, el magistrado Carlos Andrés Pérez. Sí, ustedes pueden estar viendo en Facebook W Radio Colombia este panfleto amanezante magistrado que llegó justamente a su compañera de sala y donde le decían prácticamente, bueno, no se meta en lo que no le incumbe y daban cuenta de que ellos estaban muy bien enterados y que tenían estas audiencias. Háblenos respecto a estas investigaciones que está adelantando las autoridades sobre este panfleto particular. Bueno, inmediatamente se les puso un conocimiento a la Policía Nacional, a todos los... a la Fiscalía, por supuesto, y pues se les entregó copia de esto, se les dio el reporte de la forma como se dieron todas estas amenazas y estamos al tanto de los resultados que esto genera. Y lo que sí debemos decir, Andrea y oyentes, es que estamos cumpliendo con la misión. Esto no es una potestad, esto no es que la sala o la magistrada ponente quiera porque es su capricho indagar. No, es una obligación porque ustedes recordarán que la consecuencia de no decir la verdad, de no contestar a las víctimas, de no darle la cara a las víctimas, es la exclusión del sistema de justicia transicional. Entonces, es obligación de los jueces, en este caso de la sala de conocimiento, enfrentarse a estos detalles que deben ofrecer estos postulados. Y bueno, estamos cumpliendo la misión. Esto no es un simple capricho, es lo que nos obliga la ley 975 y lo que nos obliga la constitución política. Sí, magistrado, yo quiero hacerle dos preguntas. Primero que todo, de pronto, si ustedes ya han podido identificar de dónde provienen estas amenazas y a quién no le interesa, para ser más específico, a quién no le interesa que se conozca la verdad de lo que está declarando ahora el señor Salvatore Mancuso. Y lo segundo es, ¿por qué? Esta no es la primera vez que Salvatore Mancuso entrega unas declaraciones, si se puede decir así, tan explosivas y, pues, ¿por qué nunca ha pasado nada con lo que él ha confesado? Bueno, yo creo que lo primero es que esta es la primera de muchas audiencias. Como les mencionaba, solamente estamos hablando de hechos del César, pero nos faltan todos los de Bolívar, todos los de Atlántico, todos los del Magdalena, los de Córdoba, muchos del Catatumbo. Pero, entonces, hasta ahora es que se tiene el contacto directo con los jueces que van a dictar sentencia. Ese es un punto neurálgico porque lo que estos jueces recopilan, lo que la Sala de Conocimiento recopila, es lo que plasmará en la sentencia que constituirá no solamente un fallo de condena, sino además un soporte de reconstrucción del conflicto, un soporte histórico. Entonces, por eso es que es tan llamativo. No sabemos cuál es el origen y por eso es importante que las autoridades acaten nuestro llamado. Hemos escrito al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, lo mismo que al director de la Policía y al fiscal general, para que sean ellos los que nos apoyen y los que proyecten la agilidad de estas investigaciones y que podamos saber y que el país sepa de dónde surge y que, por favor, no se calle ni se afecte la rama judicial como en efecto está pretendiéndose. Magistrado Pérez, en esta audiencia se conoció el nombre de algunos dirigentes políticos, también se conoció, no sé, a empresarios y hasta qué punto está en riesgo conocer más detalles de estos vínculos que tuvieron estas personas con grupos de autodefensa. Es decir, si en posteriores diligencias no se pueda avanzar debido a estas amenazas o que los paramilitares decidan no confesar. A ver, la ley de justicia y paz no da la opción de elegir. Si usted se somete, si el postulado se somete, es un acto voluntario y cuando asume ese reto, entonces tiene la obligación de contestar todo lo que se le pregunte y en el evento de que se establezca que no dijo algo, que omitió algo, entonces sería excluido. Por esa razón, digamos que es lo lógico, es la secuencia lógica del proceso el que surjan estos detalles. Y seguramente surgirán más porque, como les comento, estamos avanzando. Muchos datos, como ustedes lo mencionan, ya están documentados porque el sistema de justicia y paz obliga a una etapa inicial ante la fiscalía, donde la fiscalía indaga, la fiscalía versiona, la fiscalía escucha los postulados y a partir de lo que escucha de ellos que construye su esquema para imputaciones macro ya seleccionando los hechos y estableciendo en qué casos puntuales participaron y es allí donde se activan los tribunales, en este caso el Tribunal de Barranquillo. Entonces, ya conociendo la actividad a fondo por la sala de conocimiento es que ya se va, como les mencionaba hace un momento, a precisar el alcance del conflicto ya en una sentencia, en un documento oficial. Por el momento, lo que se tiene son versiones que son muy importantes pero ello será objeto de contrastación y de documentación ya formal en la sentencia. Magistrado Carlos Andrés Pérez, la respuesta en términos de seguridad para ustedes quienes están trabajando de la mano de la justicia en los casos de Justicia y Paz, ¿qué tal ha sido? ¿Cuentan con las medidas suficientes de seguridad? ¿Sienten que amenazas como esta que recibió la magistrada es una señal de que no cuentan con suficientes medidas? ¿Esto puede poner en riesgo que sigan adelante estas audiencias? Bueno, lo primero es que si se dan ese tipo de amenazas es porque se está haciendo la labor como lo manda la Constitución. Se está buscando la verdad y la verdad en ocasiones pues traen informaciones incómodas para algunas personas. Entonces se está haciendo la labor y esto lo ratifica. Por supuesto que seguiremos adelante porque ese es nuestro compromiso. Pero sí necesitamos que nuestros funcionarios tengan los debidos respaldos en temas de seguridad. Y por ello le hemos insistido y aprovecho, Juan Pablo, su pregunta para decirle a la Dirección de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura que no puede postergarse el realizar el tema de seguridad para que tanto las víctimas, los testigos, las personas que participan en el proceso de justicia y paz, como ya existe, que tienen unos esquemas robustos, pues también eso mismo pase con los funcionarios judiciales encargados de este trámite. O sea, tiene que ser una observación equilibrada porque no es de ninguna manera posible que los excomandantes paramilitares que ya recobraron su libertad tengan esquemas de seguridad y el Estado es el tanto y que los funcionarios que están en riesgo y que están allí haciendo estas preguntas y cumpliendo su misión, pues no tengan una atención recíproca. Increíble eso, Andrea. Es que eso sí sería lo mínimo. Lo mínimo que les den garantías de seguridad a quienes están tratando de destapar la verdad en estos casos que tanto y tanto le han dolido al país y que necesitamos esclarecer, pues por la historia, por el bien de las víctimas, en fin, por la justicia misma. Sí, y ahí tenga un pronunciamiento también pendiente que hacer la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, del cual estaremos muy pendientes porque no puede ser sobre todo en Requeón, que dejen a quienes están investigando esa verdad, que los vayan a dejar solos. Así que este es un campanazo de alerta y esperemos entonces que lleguen todas las medidas de seguridad. Magistrado Carlos Andrés Pérez, presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Con mucho gusto. Un abrazo a Andrea, a Juan Pablo y a todos los oyentes. Feliz tarde. Gracias, magistrado. Bueno, y nos vamos con los audios. Si es el momento para que usted se conecte a través de Facebook Live, búsquenos W Radio Colombia o en WRadio.com.co. Le leo a Andrea antes dos comentarios en Twitter, arroba MarcAntoni01, escribe numeral verdad en riesgo por muchos políticos que están untados y que no quieren soltar el puesto que hoy día tienen. Y escribe también arroba Fabio Ruiz R numeral verdad en riesgo por los politiqueros y paracos para silenciar testigos y ocultar la verdad. Numeral verdad en riesgo por uno más. Arroba Jowimi escribe numeral verdad en riesgo por un acuerdo mal elaborado impuesto en contra de la voluntad del constituyente primario. Desconocimiento que polarizó al país premiando a terroristas con impunidad. ¿Con qué derechos se le exige a paramilitares y no a la guerrilla? ¿Sabe que este oyente tiene razón, Andrea? Por supuesto, hay que seguir exigiendo la verdad de un lado y de otro, no verdades parciales. Y también los señores de la guerrilla tienen que decir la verdad. Es un compromiso con el país, así como es necesaria conocer la verdad de los paramilitares. Vámonos con los audios. Los audios de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz, Andrea. Exactamente. Entonces iniciamos estos audios con lo más importante que ha dicho el exjefe paramilitar, quien justamente le decía a los magistrados de Justicia y Paz que él pues le parece que todos los actores del conflicto deberían estar hablando y pero además ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es por esto que él ha pedido pista allí ante la JEP y también revela que ha tenido muchas presiones desde que él empezó a contar la verdad para que no se sepa que él pues nació de paralelamente al Estado. Así nacieron los paramilitares, esto dijo. Este es un proceso en el que todos los responsables deberíamos estar presentes, que era lo que le decíamos a los gobiernos nacionales cuando iniciamos el proceso, que sirvió de base justamente para el proceso que se adelantó con la guerrilla de la PAC. Y justamente ahí todas las falencias que ha tenido nuestro proceso de Justicia y Paz se han corregido. Yo le decía que yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de Estado. Así lo he denunciado y así lo he contado ante esta honorable jurisdicción de Justicia y Paz ante los diferentes tribunales de Justicia y Paz a los que he comparecido, pero nunca hemos visto la responsabilidad del Estado asumiendo esa responsabilidad dentro de este proceso y de los otros actores del conflicto. Lo que hemos visto es que cada vez que yo digo unas verdades que afectan a esos poderosos de turno del país, a los políticos afectos al gobierno de Uribe, inmediatamente empiezan presiones y persecuciones jurídicas. Empieza una persecución política a través de la manipulación de la justicia y armarme procesos a mí en justicia ordinaria o contra mi familia ya ha llegado para intentar involucrarlo en hechos en los que no tienen responsabilidades de ninguna especie o en las que yo tampoco tengo responsabilidades para tratar de excluirme de los beneficios de Justicia y Paz. Cada vez que yo digo unas verdades que afectan a esos poderosos de turno del país, pues inmediatamente empiezan presiones y persecuciones, es lo que ha dicho Salvatore Mancuso. Pero contundente además, Andrea, soy hijo legítimo del paramilitarismo de Estado. Nunca hemos visto al Estado responder por esto. Contundente lo que dice Salvatore Mancuso frente a la responsabilidad o más bien el vínculo del paramilitarismo con el Estado colombiano. Sí, y él se va de frente con el gobierno de turno en ese momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es entonces mandatario, y dice que también hubo una manipulación en los bienes que él entregó para reparar a las víctimas y que esto lo hicieron pasar como unos incumplimientos para poder expulsarlo de Justicia y Paz. Para que le exigieran al gobierno nacional, Acción Social, en aquel momento, hoy la SAE, que recibieran los bienes que estaba entregando en reparación porque no querían recibirlos. ¿Y por qué no querían recibirlos? Para argumentar o tener el pretexto de que yo no había reparado a las víctimas y que esa era una de las causales por la cual me extraditaron porque yo estaba incumpliendo los acuerdos. También él dice, Juan Pablo, que hay algunos fiscales que estarían manipulando la verdad porque desde hace unos años, desde hace varios años, dice Salvatore Mancuso, él ha estado contando varios de los casos que se conocen por fragmentos, pero que no pasa nada con las investigaciones, no hay mayores consecuencias. Existen algunos fiscales dentro de Justicia Ordinaria que ya hemos denunciado manipulados, manipulando información, manipulando testigos, donde están intentando armar procesos para buscar mi exclusión como manera de venganza y retaliación por las verdades que he contado que afectan al gobierno colombiano y que definitivamente ha sido consecuencia de las verdades que he contado. Entonces, esa persecución de la que he sido objeto, al igual que mi familia, atentados contra mis abogados, asesinatos a algunos abogados, de contadores, de personas que estuvieron conmigo, es una persecución sistemática, permanente, de parte del gobierno colombiano contra mi persona y contra las personas afectas a mí. Mire, Juan Pablo, lo que también dijo Salvatore Mancuso, usted recuerda que se ha conocido algo de esas investigaciones o de las menciones que habría hecho el exjefe paramilitar contra Jorge Bismal Martelo, pero también contra Francisco Santos. Ex vicepresidente, hoy embajador, ante Estados Unidos. Andrea, importante que usted nos dé contexto de esta audiencia y de lo que estamos escuchando aquí, este testimonio de Salvatore Mancuso, en donde, cito, para que luego no digan que yo estoy sacando de contexto las cosas, esa persecución de la que he sido objeto, así como mi familia, y habla de abogados y habla de contadores, es una persecución sistemática y permanente por parte del Estado. ¿Cuándo dijo esto Salvatore Mancuso? ¿En qué marco? ¿Por qué razón estamos revelando estos audios a esta hora en Sigue la W? Esto lo dijo ante la Sala de Conocimiento, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla, lo ha estado haciendo desde el 20 de octubre en la modalidad virtual desde Estados Unidos, audiencia pues concentrada con otros exintegrantes del Frente Mártires del Cesar de las AUC. Recordemos que hay varios macrocasos en los tribunales de Justicia y Paz y aquí particularmente estaban averiguando el tema del capítulo Cesar, pero también de otras conexiones y otras investigaciones. Así que esto es muy reciente, desde el 20 de octubre, hace unos días, ha estado dando estas declaraciones de manera virtual desde los Estados Unidos, Salvatore Mancuso. Pues sigamos entonces con estos audios impresionantes. Salvatore Mancuso hablando ante Justicia y Paz y señalando directamente, cito el primer audio, que nunca se ha visto por parte del Estado reconocimiento en su participación de los hechos del paramilitarismo. Adelante, Andrea. Y aquí es donde él dice que se debería conocer ante la JEP otras verdades que él ha dicho y entonces él cuestiona por qué se salpicó o por qué él ha dicho verdades que comprometían a Bisbal Martelo y también al hoy embajador de Colombia entre los Estados Unidos, Francisco Santos, porque no ha pasado nada con eso que él confesó. Mientras que la JEP tiene jurisdicción para hacer ese tipo de investigaciones, de por qué se está haciendo este tipo de persecución jurídica y persecución política en contra mí y de mi familia. ¿Por qué todas estas verdades que he contado contra muchas personas? Y le voy a poner un solo ejemplo. Yo hablé de Jorge Bisbal Martelo, de su participación dentro del proceso, en cómo él fue a pedirle a las autodefensas que se montaran grupos de autodefensas en algunas regiones del país. Y dije lo mismo de Francisco Santos Calderón, vicepresidente y actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, en Washington. Y por ese mismo motivo, Jorge Bisbal Martelo fue condenado. Pero por el mismo motivo, Francisco Santos está libre y no ha tenido que asumir ningún tipo de responsabilidades. Por ejemplo, entonces esas son las verdades a las que me refiero, honorables magistrados. Así que vemos que el gobierno está haciéndole muchas presiones a la Fiscalía para que a mí no se me reconozcan los beneficios a los que tengo derecho por haber cumplido cabalmente con mis obligaciones en justicia y paz. Esto es entonces lo que dice el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Permítame, Andrea, importante aquí, Paola, ayúdeme. Jorge Bisbal Martelo, ¿quién era en la época en la que estaba floreciendo el paramilitarismo en Colombia? Paola. Juan Pablo, él era el presidente de FEDEGAN, el gremio de los ganaderos en Colombia. Y recordemos que en mayo pasado, del año 2019, mejor, la Corte Suprema de Justicia, remitió a la JEP el expediente contra él. Él también fue embajador de Colombia y fue condenado a nueve años de prisión precisamente por sus nexos con paramilitares en el país. O sea, en esa línea sí habría habido por lo menos una acción de la justicia en el caso de Bisbal Martelo. Sí, y además él pidió pista en la JEP, ¿no? Entonces ese expediente de él ya se trasladó a esta justicia especial y se está esperando entonces que aquí también haya un... que él cuente la verdad en este tribunal. Importante, Andrea, también señalar que en el caso del embajador Francisco Santos él ha aclarado a través, sobre todo, de comunicados que han sido emitidos desde la embajada misma pero personalmente por él, que estos vínculos con grupos paramilitares son infundados. Sí, él ha hecho algunos pronunciamientos, sobre todo porque aquí Mancuso está recordando unas declaraciones anteriores que ya había hecho y pues Francisco Santos ha rechazado estas comunicaciones. Sin embargo, Salvatore Mancuso pues ha dicho, le tengo aquí lo que dijo Francisco Santos, las aseveraciones que hace Salvatore Mancuso, en las que me menciona son las mismas que hizo hace 13 años sin ninguna prueba distinta a su palabra y que jamás ha podido demostrar en ninguna instancia. Y recordemos que Mancuso decía entonces que ellos tuvieron reuniones para crear ciertas células de supuestos grupos paramilitares en las ciudades, particularmente también en Bogotá. Le leo comentarios, numeral Verdad en Riesgo por, arroba Mariaca 2028, escribe numeral Verdad en Riesgo por, ya no es un secreto, quién es el responsable del paramilitarismo en este país, siguen, siguen y seguirán en lo suyo. Numeral Verdad en Riesgo por, escribe arroba el Juanito S, numeral Verdad en Riesgo por, que pisa callos de importantes personajes del país, a quienes no les conviene que la verdad sea conocida por la opinión pública. Y escribe arroba Elizabeth 3022, numeral Verdad en Riesgo por, amenazas permanentes a nuestros líderes sociales y todo aquel que se comprometa con la paz, en riesgo por la complicidad del Estado que no hace nada. Esto es muy similar a lo que dice Salvatore Mancuso. El Estado. Vamos con más audios, más de lo que se escucha en estas audiencias de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz. Seguimos, Juan Pablo, con esta declaración de Mancuso que aquí, pues, se va de frente contra el presidente Iván Duque y contra su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, de lo que él considera, pues, es unas trabas para que él siga diciendo la verdad. El presidente Uribe es el mentor político del presidente Duque, ha salido el presidente Duque a hacer presiones políticas sobre la justicia para que no se me reconozca el tiempo. Oye, ha dicho públicamente que mi futuro en Colombia es en una cárcel que supuestas verdades no pueden recibir el premio o el beneficio de que yo regrese a Colombia en libertad. O sea, él está diciendo que yo tengo que podrirme en una cárcel de Colombia, que no se me pueden reconocer los beneficios de Justicia y Paz. Y aquí insiste los motivos, los argumentos por los que pide un espacio en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Estoy pidiendo a la JEP, en la apelación que hicimos, después que la Honorable Corte de la JEP solicitó que me aceptaran o que me reconocieran el acceso a la JEP y en este momento estamos en esa apelación mostrándole a ellos por qué debería ser aceptado en la JEP. Y además, bueno, creo que con todo lo que le he explicado, le queda absolutamente claro a todos los presentes cuáles son los motivos, las razones, las circunstancias y que yo he contado las verdades, pero que desafortunadamente esas verdades en justicia ordinaria se han manejado de acuerdo a quien tenga poder, como decimos vulgarmente en nuestro país, de acuerdo al marrano. De acuerdo a cada quien. Oígame, Andrea, pero estas afirmaciones, estos señalamientos por parte de Salvatore Mancuso llegan acompañados de alguna prueba, algún elemento que sirva para soportar estas afirmaciones. Bueno, lo de la JEP, pues es bien sabido, Mauricio, que está en este momento esperando la apelación, él mismo pues lo señala ahí, que en un primer momento le dijeron no a su voluntad de acogerse a la Justicia Especial para la Paz, pero igual estos señalamientos y denuncios, Andrea, uno esperaría que llegaran acompañados de algún soporte, de algo que también ayuda a construir esto y que no se conviertan en testimonios como los hemos visto en otros casos, que yo dije, que yo vi, que yo supe, pero que finalmente resultan imposibles de comprobar. Sí. Pero sabe que, adicionalmente, Juan Pablo Quepena los interrumpe, y es que hay muchas investigaciones que se están adelantando por parte de la Fiscalía General, por compulsa de copias, precisamente, por declaraciones que hicieron no solamente Salvatore Mancuso, sino otros exjefes paramilitares, como es el caso de Jorge Cuarenta. Ahí, en la Fiscalía, reposan todas estas denuncias, o por lo menos las declaraciones que hicieron en su momento, y nombran, mencionan a diferentes dirigentes políticos, a también agentes del Estado, pero esas investigaciones se quedaron en nada, no avanzan, esperamos no sea una falta de compromiso de la Fiscalía, sino que lleguen a un término, y en este caso, en el que Salvatore Mancuso nuevamente se está comprometiendo a decir la verdad, pues que se adelanten esas investigaciones, porque nunca sabemos quiénes estuvieron detrás de apoyar a esos grupos paramilitares, entonces esa es la verdad que se necesita conocer y por lo menos culminar después de tantos años que lleva justicia y paz. Duras estas grabaciones que nos está presentando Andrea Díaz, a esta hora en sigue, la W numeral verdad en riesgo por, arroba Luis Vérez, escribe numeral verdad en riesgo por, el aparato paramilitar estatal, las verdades de Mancuso son contundentes y reiteradas, y escribe arroba Escobedo Adé, numeral verdad en riesgo por, la complicidad de varios miembros del gobierno que no les conviene, numeral verdad en riesgo por, más audios de la audiencia o las audiencias de Salvatore Mancuso, esto es la semana anterior Andrea, la semana anterior durante justicia y paz. Exactamente, son muy recientes estas declaraciones y con respecto a lo que usted decía, pues el argumento durante la audiencia, que él no ha sido expulsado de justicia y paz porque ha cumplido, a diferencia de otros jefes paramilitares, y que él también está denunciando justamente que hay algunos movimientos de fiscales que están tapando y engavetando la verdad y las pruebas que usted menciona que él ya ha presentado ante algunos fiscales. Sigue entonces este relato pues hablando de que también funcionarios de turno, del gobierno de turno, fueron los que impidieron que él contara toda la verdad o que los empezaron a mover de cárceles para que no se conociera el consolidado de todo lo que sabían los grupos paramilitares. Su señoría, entonces le contaba que cuando empecé con esas declaraciones que desafortunadamente afectaron intereses del gobierno de turno y de todas aquellas personas aliadas en ese momento con el gobierno, el gobierno empezó a movernos los postulados que estaban en las diferentes cárceles con las que tenían que reconstruir los hechos, las verdades, y no los movía de una cárcel a otra. No me mandó a borrar nunca más, no pude reconstruir esos hechos con ellos, el gobierno tuvo temor de la reconstrucción histórica de los hechos. Y aquí también menciona al comisionado de paz y a otros funcionarios del gobierno que supuestamente no hicieron posible que se conociera toda la verdad en su momento. Desafortunadamente tampoco nos han dado los espacios para reconstruir esas verdades a pesar de que le solicitamos en más de 20 ocasiones al gobierno nacional a través del comisionado del comisionado de paz, del ministro de interior y justicia, Sabas Pretel Tadega, después lo reemplazó el ministro Olvin Fardy. Luego lo hicimos también ante los fiscales de justicia y paz, el doctor Leonardo Cabana y otros fiscales que vivimos teniendo, vivas, etcétera, y le fuimos diciendo al gobierno que uno de los acuerdos que teníamos con nosotros fue incluir en unas cárceles específicas con todas las personas que estuvieron bajo el mando nuestro para poder reconstruir las verdades. Sin embargo, el gobierno nacional omitió esa responsabilidad, incumplió ese acuerdo que tuvimos. Recordemos que estas son declaraciones de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar que está dando al Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y son declaraciones recientes desde el pasado 20 de octubre. Y aquí cuenta Juan Pablo un episodio particular de cuando a él lo subieron a un avión y que también intentaron matarlo en una de esas cárceles. Cuando lo iban trasladando en el avión que íbamos a aterrizar a Montería y él había estado haciendo la propuesta, lo hicieron devolver a Medellín. Me llevaron a Medellín y al día siguiente, al otro día, me encontraron la pistola y la granada que ingresaron a Medellín con la que pensaban asesinada. Antes de eso ya se había hecho un atentado contra mí en la cárcel de Itagüí a través de tres personas que pertenecían al ELN con la quiescencia del gobierno nacional y los miembros del INPEC, porque el INPEC hace parte del gobierno nacional. Y con el doctor Párez estaba yo, Jaime Alberto Párez Aramellos, y tuvimos una situación donde fueron correteándome con unas chuzos, un cuchillo, una cabarilla, y fui corriendo al patio de justicia y paz a meterme, ellos no tenían que estar allí. Y finalmente, Juan Pablo, pues el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pues dice que él sí cumplió con los pactos de esa desmovilización para que se contara toda la verdad. Y también hay un episodio que lo vamos a escuchar ya al final de esta declaración, donde tienen algunas dificultades en la comunicación, pues los magistrados dicen que no quisieran pensar que va algo más allá de problemas técnicos, pero sí hubo bastantes interrupciones. De hecho, se alcanza a escuchar en algunos de los apartes que usted nos ha presentado, unos pequeños cortes que afectan la comunicación. Permítame, Andrea, yo sé que ya ve usted con sus últimos audios, le leo rápidamente un comentario, arroba Jim Giovanni, que escribe en numeral, verdad en riesgo por, porque acá estamos muertos de miedo, y la justicia, cuando quiera hacer lo correcto, la amenazan y la desprestigian. Adelante, Andrea. Y vamos entonces con este último audio, donde Salvatore Mancuso dice que le envió un derecho de petición al expresidente Uribe para que le contestara por qué exactamente lo estaba extraditando si él le había cumplido con los compromisos, según él. Yo le envié un derecho de petición al señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, doctora Beatriz, usted tiene copia de él, por favor, le hace llegar copia a los honorarios magistrados y a todos los presentes en esta audiencia, donde le solicité al señor presidente Álvaro Uribe por qué me extraditó si yo volvía a delinquir después de mi desmovilización o si yo incumplía algún acuerdo del proceso de paz. Y él me contestó que él me extraditó no porque yo hubiese incumplido los acuerdos del proceso de paz o porque hubiese delinquido después de la desmovilización. Él me extraditió como un acto discrecional de él como presidente. La intención del gobierno fue silenciarlo. Y es, Andrea, cuando empiezan a darse los cortes. Exactamente, es cuando empiezan a darse los cortes desde Estados Unidos en esta audiencia y justamente después de esta audiencia es cuando la magistrada recibe el panfleto amenazante. Pero de todas formas se alcanza a escuchar lo que él dice al final. La intención del gobierno es silenciarme. Arroba Oscar Nicolás UPM escribe numeral verdad en riesgo por una élite siniestra que despojó, masacró y sigue delinquiendo. Y arroba Alcondorado 3 escribe numeral verdad en riesgo por que Mancuso no le perdonará a Uribe haber tenido los pantalones para extraditarlo. Los audios usted podrá escucharlos nuevamente en WRadio.com.co también en nuestra página de YouTube búsquenos como WRadio Colombia Vamos a hacer una pausita regresamos en segundos numeral verdad en riesgo por Ya volvemos Gracias Andrea por estos testimonios y mucho cuidado hay que cuidar mucho a la magistrada y a los jueces que están tomando estos testimonios mucho cuidado porque es la justicia la justicia la que está operando y la que tiene que operar 12.53 Sigue la W